¿Qué es la diversidad de mujeres en puestos de liderazgo político? Lo que he aprendido es conocer distintas investigaciones que están desarrollando mujeres en distintas regiones de nuestro país y cómo aportan también al bienestar de la ciudadanía y al desarrollo de las distintas regiones. Y finalmente he aprendido de la relación que he podido establecer con distintos actores, con distintas mujeres también que ejercen roles de liderazgo y que me han enseñado mucho. El consejo que le daría a las futuras generaciones es que las mujeres podemos y debemos estar en distintos lugares donde se toman decisiones. Ya sea en el campo de la investigación, porque aportamos con otra mirada. Ya sea también en el campo político, porque esa diversidad de visiones es buena para la ciudadanía. Les diría también que sigan su motivación, que si hay algo que ustedes quieren hacer, lo pueden hacer. Y para eso, las mujeres que hoy día estamos en distintos lugares, estamos abriendo camino. Utilícenlo, aprovechenlo.